El presidente del Consejo Nacional Electoral, acompañado de los cuatro consejeros, comparecieron ante la prensa la tarde de este martes para presentar el avance de los descrutinios en lo que se refiere al binomio presidencial. Con el 94,6%, el binomio presidencial de Alianza País, Lenin Moreno, Jorge Glass, tiene una votación del 39,20%. Y el binomio presidencial de la Alianza Creosuma, de Guillermo Lazo y Andrés País, el 28,37%. El presidente del CNR recalcó que una vez que concluya todo el escrutinio, la entidad hará la entrega oficial de resultados. Pero para dar resultados oficiales por responsabilidad, porque somos el ente rector del sistema electoral, tenemos que dar una vez que tengamos resultados definitivos. Reiteró que estas elecciones se han desarrollado de forma transparente y aseguró que tomará acciones legales en contra de quienes han manifestado de forma violenta en los exteriores de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Mañana o en los próximos días, hoy he pedido una reunión también del área jurídica, estamos presentando las denuncias con respecto a las agresiones que han tenido nuestros funcionarios. No podemos permitir eso y vamos a rechazar bajo cualquier punto de vista. No permitimos una democracia en violencia. La autoridad hizo nuevamente un llamado a los representantes de las organizaciones políticas a esperar con calma los resultados que arroje el escrutinio oficial del organismo. Alexis Moncayo, Ecuador TV.